Esfuerzo, dedicación y constancia son las tres principales características que Drasambi destaca en el culturista y modelo fitness Damián Gómez, que ahora acaba de convertirse en la imagen de la nueva línea de productos Sportlife. A mí me han chivado que trabaja en este centro de alto rendimiento de la ciudad, así que si quieren conocerle mejor, acompáñenme porque yo ya lo estoy viendo allí. Muy buenos días Damián, Pepillo Liao, ¿qué tal? Aquí andamos, ¿qué tal? Muy bien, bueno, culturista, modelo fitness, nutricionista deportivo y ahora imagen de la nueva línea de productos de Drasambi. Bueno, todo un reto para tu carrera. Bueno, es un orgullo que esta empresa líder en productos saludables, que sobre todo aquí de León me haya cogido, me haya confiado en mí como imagen y, bueno, hacer hincapié en todos los productos, ir mejorando la línea y lanzarla a la cima, como quien dice. Eres gallego, ¿no? Correcto, de Coruña, de la Coruña. ¿Y hace cuánto que estás aquí en León? Ahora mismo, en esta etapa, llevo desde enero, lo que pasa que, bueno, estuve ya mucho tiempo, llevo ya casi más de 10 años, entonces, bueno, ya me conozco León. León y Coruña a la vez. ¿Y qué es lo que te ha llevado a confiar al 100% en la marca Drasambi? Pues sobre todo lo que es la eficacia y la calidad con la que trabajan los productos y demás, muy buena calidad, entonces, ¿por qué no apostar por este proyecto y tenemos un lienzo en blanco y nada, aportar todo lo bueno y yo creo que va a ir muy, muy bien, seguro. Eres muy joven, pero ya reúnes muchos premios del mundo deportivo, premios muy importantes en el panorama deportivo nacional. Sí, obtuve el Benfici del 2017 de Galicia y luego en el 2018 obtuve la medalla de oro de la medalla de la Asociación de la Imagen como entrenador y nutricionista a lo largo de la trayectoria que tengo, entonces, bueno, bien, trabajando. Trabajando, ¿y cuántas horas? Porque, claro, para tener este cuerpo hay que trabajar muy duro. Tampoco es estar muchas horas, yo al día hago una hora y media, el tema de pesas y luego la zona de cardio y demás y tampoco, bueno, lo que más influye es el tema de la alimentación saludable y luego lo que es la suplementación. Lo que es el entrenamiento es una pequeña parte, el día a día es lo que nos ingerimos. ¿Qué sería lo más duro? Lo más duro es lo que es la comida, la dieta, el comer cada tres horas, el privarte, el cuadrar, el tema de los suplementos, meterlo hasta ahora, comerlo, ¿por qué? Entonces, bueno, una vez que tú tienes la rutina no tienes ningún problema. Vamos a hablar ya de los productos que los tenemos por aquí, me voy a girar para que se vea bien. Bueno, esto es una pequeña muestra de todo lo que hay. Esto es muy poquito, tenemos mucho, mucha, mucha cosa más. Nada, aquí tenemos la línea de proteínas vegana, ¿vale? Aquí tenemos BCAAs, aquí tenemos los tres sabores principales de la proteína ISO y después aquí tenemos geles energéticos que, bueno, a nivel profesional, tanto a nivel amateur o, como digo yo, entre comillas, de calle, cualquier persona lo puede tomar. ¿Cualquier persona sea profesional o no del deporte? Un ritmo de vida saludable, alimentación sana, entonces, para cuidarse, aquí tenemos una pequeña muestra, entonces, bueno, que se animen a probarlo. Oye, para alguien que se anima ahora a hacer deporte, o sea, alguien que sea principiante en esto del deporte, ¿qué pautas debería tomar? A ver, lo primero, que tenga ganas de empezar. Es una rutina que lleva muchísimo tiempo, es una carrera de larga distancia. Lo primero, suplementación muy buena, de calidad, si no, no hacemos nada. Es una de las patas fundamentales, como digo yo, de una mesa. La otra es el entrenamiento, tenerlo bien dividido a nivel semanal, después lo que es alimentación, lo que es la dieta, lo que conocemos y luego lo que es el descanso. Las cuatro patas, lo que dice, lo que forma una mesa, si falla una, la mesa coge. Entonces, es fundamental las cuatro. Porque este tipo de suplementación, ¿qué es lo que aporta? Aporta nutrientes, que a veces nos falta de lo que es la dieta y lo que es la alimentación sólida, por así decirlo. Y, por ejemplo, la proteína. Mucha gente tiene el mito de, no, es que tomo el vatio de proteína, hay gente que dice que es malo, que es bueno. La proteína, al fin y al cabo, es un alimento. Es un principio inmediato, que es como el carbohidrato y las grasas. Entonces, por ejemplo, no llego al trabajo, en vez de tomarme unos huevos con el pan, pues me tomo un batido de proteína, a lo mejor unas tortillas de arroz y estaría. Y, por ejemplo, es comida rápida, por así decirlo. Viene muy bien a cualquier tipo de público. Bueno, está claro que hay que cuidarse y comer muy bien. Claro, eso está claro. Si no nos cuidamos, al fin y al cabo, estamos mal por dentro y por fuera. Es el reflejo. Oye, yo te quiero invitar a nuestro plato de 8 Magazine León para que nos sigas trayendo nuevos suplementos para conocer un poquito más sobre la marca Drasami. Pero, oye, antes de todo, este próximo viernes, este viernes tienes una charla. Sí, lo que es la presentación oficial de Drasami en el Corte Inglés a las siete y media en la sexta planta en el ámbito cultural, si no me equivoco. Antes que nada, daré una pequeña charla de nutrición, así un poquitín, de los suplementos que tenemos. Y nada, invitado quien quiera pasar por allí y ahí estaremos. Encanto de recibirle. Muy bien, pues allí estaremos. Y, como no, también estará en nuestro plato de 8 Magazine León. Recuerden que todos estos productos lo pueden encontrar en el espacio El Corte Inglés de Drasami, también para farmacias y farmacias. Y nosotros, bueno, pues con Damián nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chao. ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.